En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le preguntó, «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?» Jesús le contesta, «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete». Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros, que le debía cien denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, «Págame lo que me debes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. «Lo mismo hará con vosotros, mi Padre celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano». Ni el amor ni el perdón pueden encasillarse en una perspectiva legalista. En la comunidad de Jesús el amor fraterno no tiene límites. Y el creyente debe aprender a actuar cada vez más como el Padre, que es compasivo y misericordioso. Quien se ha sentido perdonado por Él, no una. Si no, muchas veces, debe aprender también a perdonar a los demás. Es verdad, el perdón tiene un proceso. Sobre todo cuando la herida causada es profunda. Pero lo importante será que desde el primer momento estemos dispuestos a perdonar. Aunque, en ese momento, nos sea imposible otorgar el perdón como tal. El Padre conoce nuestras pequeñeces y respeta nuestros procesos. Sabe que queremos actuar como Él. Escribe Teresa de Jesús «No puedo yo creer que alma que tan junto llega a la misma misericordia, a donde conoce la que es y lo mucho que le ha perdonado Dios, deje de perdonar luego con toda facilidad, y quede allanada en quedar muy bien con quien la injurió. Porque tiene presente el regalo y la merced que le ha hecho, a donde vio señales de grande amor. Y alégrase, se le ofrezca, en qué le mostrar alguno». ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video